Marín Morro era tan bella y bonita que nunca nadie jamás la vida fue como ella, porque no hay mujer en el mundo que llegue al alcance de su belleza. Ella era tan guapa y tan cariñosa con los niños que siempre quiso tener un hijo, y por causa de la vida no llegó a lograr sueños de su vida. Marín Morro era aquella estrella que nunca nadie podrá alcanzar, y aunque lleven muchos años muerta jamás se podrá olvidar tu belleza, porque tus penúnculos y afotos siempre estarán enfrente hacia la luz, y siempre habrá alguien que admire tu persona, porque eres Marín Morro, la estrella del cielo, y yo te armiro y te llevo en mi corazón donde quiera que voy.